Bienvenidos a Podcast de Amevasca. El día de hoy tenemos una plática para familiares y pacientes con enfermedad vascular cerebral y es qué es y cómo se realiza una angioplastia carotidia. Lo primero que tenemos que saber es que las embuelas cerebrales se producen por varios mecanismos. Uno de los más importantes es la oclusión de una arteria por placas de colesterol o ateroma. En este círculo verde se muestra una de las causas más frecuentes de placas de ateroma que es la placa de ateroma localizada en la arteria carotida. Como ustedes podrán ver esa arteria se muestra muy cerrada o tiene una estenosis y es uno de los criterios que utilizamos para tratar estas arterias. Lo que sucede con estas arterias o estenosis es que se forman coágulos y esos coágulos se sueltan de la placa y van a ir a navegar hacia sitios distales y van a encontrar una arteria cerebral y van a ocluir la arteria. De esta manera que se formará una embolia cerebral. Para evitar esto hay tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamiento endovascular que es el stent o la angioplastia. Bien, la indicación para el tratamiento invasivo ya sea cirugía o angioplastia es que el paciente haya tenido un síntoma cerebral atribuido a un coágulo que se soltó de esa arteria y que además tenga una estenosis severa. Esto significa que la estenosis de la arteria tiene que ser mayor del 50% para que el paciente tenga beneficio con cirugía o con angioplastia. El día de hoy discutiremos cómo se realiza una angioplastia, así que una vez identificando esta arteria enferma se libera un stent que es una malla de metal como usted la ven, que es muy móvil y nos ayudamos o nos asistimos por filtros de protección que son como paraguas y con balones. El procedimiento esquemático lo ilustramos en la siguiente diapositiva. Una vez que identificamos la placa de ateroma avanzamos primero una guía a la arteria carótida externa que es la vecina que nos va a permitir subir un catéter hacia la arteria carótida común, retiramos la guía y posteriormente avanzamos el catéter hacia la arteria carótida interna antes de donde está la placa. Avanzamos el filtro de protección que va cubierto en una guía, se libera y este paraguas va a tapar la arteria transitoriamente para evitar que se formen coágulos y si se forman, cacharlos. Posteriormente avanzamos el balón de angioplastia, el cual es inflado en contra de la placa para que la placa se aplaste en contra de la arteria y esto favorece que la arteria recupere su volumen. Aquí es donde se forman los trombos y los trombos van directamente al paraguas. Posteriormente se retira el balón, se avanza el estent que va cubierto en un catéter, se retira el catéter que es el que cubre el estent y el estent se despliega solo. Una vez que está localizado el estent, se recoge el paraguas con el trombo, se quita, se quita el catéter para que se recupere la luz arterial y esto va a producir que la sangre pase de manera continua y normal. Eso es todo y les agradecemos su paciencia. Gracias.